Madre, un caballero que a las fiestas sale que matan Los toros sin que ellos le maten Más de cuatro veces paso por mi calle mirando a mis ojos Porque le miras en pena de madre, pena que le maté Música me daba para enar No darme papeles y cosas que se lleva el aire Me sigue la iglesia, me sigue en el aire de día y de noche Sin poder dejarme, pena le maté Pena que le maté Música De plata, botita y guantes Me di unos cortiños con unos cristales de bros Cuéron ellos pues negro me salen Pena le maté Pena que le maté Música Ese madre empecé a quererle y empezó a olvidarme Me muero por él y él no quiere mirarme Pena le maté Pena que le maté Pena que le maté Pena que le maté Pena 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 que le maté Pena le maté Pena le maté Pena que le maté Gracias.